Música Recuerdo que juntos pasamos muy duros momentos de la salida Y aquella palabra de fuerza y de fe que me has dado Sonrisa y abrazo festivo a cada llegada Me dices verdades tan grandes con frases abiertas Música ¿Qué cosas tiene la vida? Me tocó verte para ti Cuando menos lo esperaba Cuando te veía sonreír Música Música Hoy alzo mi voz al viento dejando saber mis sentimientos Y hoy alzo mi voz aunque no tenga fuerzas Hoy alzo mi voz aunque no tenga palabras Hoy alzo mi voz al viento dejando saber mis sentimientos Música 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 de mi vida será borrada y hoy aunque no tenga fuerza aunque no tenga fuerza aunque no tenga palabras a los vecinos, a todas las personas queremos darle las gracias que el Señor los bendiga que la Virgencita los guarde oren por nosotros Él está en una mejor vida El mejor día, no en el día en que uno nace Sino el día en que uno muere Y hoy alzo mi voz Al viento Dejando saber Mi sentimiento Y hoy alzo mi voz Aunque no tenga fuerza Alzo mi voz Aunque no tenga palabras Hoy alzo mi voz Al viento Dejando saber Mi sentimiento Dejando saber El mejor día, no en el día en que uno muere Dejando saber El mejor día, no en el día en que uno muere Gracias.